¡Bien! ¿Kondo-san? Érase una vez en que Artista se sentía triste. No estaba inspirada y no podía pintar cuadros hermosos como solía hacer. ¡No, no, no! ¡Y no! ¿Qué sucede, Artista? ¿Por qué estás molesta? No me siento inspirada. Prometí armar una exhibición para la fiesta de estilista la próxima semana y no me puedo concentrar. El otro día, Genio me dijo algo sobre el enfoque. ¿Qué te dijo? Me contó lo que había leído en un libro, en una tierra lejana, para enfocar y... Sí, para concentrarme. ¿Qué más? La gente permanece en silencio durante un día entero. ¿Qué quieres decir? Es raro, ¿no? Aparentemente no dicen una sola palabra en todo el día. Juran guardar silencio. ¿Crees que eso funcione? No lo sé. A mí me encanta hablar, pero tal vez puedas intentarlo. Artista pensó en ello por un tiempo y decidió hacer un voto de silencio. El día empezó bien. Solo asintió a quienes la saludaron. Para evitar toparse con la gente, tomó su kit de lienzo y pintura y se fue al bosque. ¡Oh, no! ¡Ayuda! 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 Preso del pánico, el lobo corrió hacia Artista. ¡Oh, Artista! Estoy tan contento de que estés aquí. Tienes que ayudarme. Artista no le preguntó al lobo qué sucedía. El lobo pensó que era algo extraño, pero no dijo nada al respecto. ¡Vamos, Artista! ¡Ayúdame! El lobo agarró el brazo de Artista y la llevó a lo profundo del bosque. ¡Encendí un fuego para calentarme! ¡Pero un árbol de repente se incendió! ¡No sé qué hacer! Aunque Artista no respondió, también estaba preocupada. Entonces comenzó a arrojar tierra a las llamas. ¡Artista, di algo! ¿Qué debemos hacer? Artista permaneció en silencio. ¡Oh, estás haciendo lo que hablamos ayer! ¡Has hecho un voto de silencio! Artista asintió. A menos que rompas tu voto, no puedes ayudarme. Justo cuando el lobo estaba a punto de irse, Artista lo agarró del brazo porque se le ocurrió una idea. Abrió su cuaderno de bocetos y... ¿Eh? ¿Qué estás dibujando? ¿Un vaso de agua? ¿Tienes sed? Ahora no es buen momento, Artista. Artista abrió una nueva página y dibujó otra imagen. ¿Un cubo de agua? ¡Oh! ¡Oh! ¡Agua para el fuego! Había una manguera de jardín por aquí en algún lugar. El lobo corrió a buscar la manguera, abrió el agua y apagó el fuego. ¡Uh! ¡Lo hicimos! ¡Bien hecho, Artista! El silencio de Artista comenzó a molestar al lobo. ¡Mmm! ¡Si no vas a hablarme, largo! ¡No puedo pasar mi día así! Tan pronto como el lobo le dio la espalda para irse, Artista escuchó un sonido. Al mirar más de cerca, notó un pajarito aterrorizado en la copa del árbol. Lo señaló para que el lobo lo viera. ¿Qué? ¿Qué hay ahí? Artista siguió señalando al pájaro, pero el lobo no entendió lo que decía. ¿Algo que sale? ¡No entiendo nada! ¿Me estás mostrando las nubes? Artista agarró su cuaderno de bocetos una vez más y dibujó un pajarito. ¡Oh! ¡Eso es tan lindo! ¡Sí! ¡Ahora lo veo! ¡Pobrecito! Lo voy a ayudar a bajar. ¡Claro que lo haré! El lobo quería trepar al árbol. Incluso trató de subirse a los hombros de Artista, pero no funcionó. No funciona. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué estás dibujando? ¿Es una escalera? No tengo una escalera tan alta. ¿Qué es eso? Hmm. Una cuerda. Una cuerda puede funcionar. El lobo tiró de la cuerda, pero no era lo suficientemente fuerte para trepar al árbol. No está funcionando, Artista. Tenemos que encontrar otra manera. Artista hizo otro dibujo. ¿Qué dibujas esta vez? ¿Papel? ¿Cama? ¿Papel en una cama? ¡Oh! ¡Está bien! ¡Es una hoja! ¿Pero para qué? El lobo empezó a disfrutar de este juego de dibujo. ¿Eso es un mono? ¿Se supone que debo jugar al mono con la sábana? Es un conejo, supongo. ¿Y un saltamontes? Un mono, un conejo y un saltamontes. ¡Lo tengo! ¡Está saltando! El lobo se confundió. ¿Quieres que salte con la sábana? Artista asintió con aprobación y le mostró de nuevo la imagen del pájaro. No soy yo quien necesita saltar sobre la sábana. ¡Es el pájaro, Artista! ¡Eres brillante! El lobo y Artista colocaron la sábana debajo del árbol y le dijeron al pájaro que saltara. Luego devolvieron al pájaro a su familia. Ese día, Artista no habló en absoluto. Se comunicaba a través de dibujos. Cuando se despertó al día siguiente, se sentía increíblemente alegre. ¡Buenos días! ¡Ajá! ¡Por fin estás hablando de nuevo! ¡Oh, lobo! ¡Fue muy difícil no hablar! ¡Bien! ¿Y funcionó? ¿Obtuviste algunas ideas? ¡No hay nuevas ideas! ¡Oh! ¡Entonces todo fue en vano! ¡No! ¡No! ¡Todo lo contrario! ¡Mi exposición está lista! El lobo quedó impresionado cuando vio los dibujos que Artista dibujó el día anterior. ¿Has decidido un título para tu exposición? ¿Cómo llamo a mi obra? ¡Silencio! ¡Gracias por ver el video!